El dinero que tú ganabas era para ti, o sea, te tenías que dar algo. Y en esta ocasión estamos presentando el disco de Claudio Morán y te tocó nuevamente estar con ese maestro. La infancia, ¿cómo fue tu infancia? O sea, no jugabas, no te daba, o sea, eso sí me caó conmigo. Me iba mejor que ahorita, no me divierto. Quédense mis amigos todo lo que podemos saber, porque eso no lo platicamos en una entrevista. Sí, yo he escuchado sus temas y han sido temas que dices, wow, están muy, muy bonitos la verdad. Claro que sí, pues obviamente la del estúpido no se puede sentir tanto, porque si no explota, no, no es cierto. ¿Se la dedicas a alguien especial? Viene una gran sorpresa, entonces mis amigos, viene algo bueno con este tema. ¿Alguna vez llegaste a perder el piso teniendo tanta fama? Continuamos mis amigos con las entrevistas, Janet, una vez más ante las camas de Richard TV, pues bienvenida. Muchas gracias Richard, un placer estar aquí otra vez contigo. Fíjate que el público de Richard TV le encantan tus videos, el video que subimos de verdad me sorprendió el público. ¿Cuántos comentarios? De hecho lo vi hace poquito y estuve viendo todos los comentarios y muy buenos comentarios. Creo que ya, ¿cuánto tiene de vista ya? Ya vamos para los dos millones de reproducciones. Sí, sí. Imagínate, dos millones de reproducciones. Todo ese público que te ganaste durante muchos años, ahora nuevamente regresa contigo, te siguen buscando en tus redes sociales. ¿Cómo te sientes tener tanto público que te gusta tu trabajo y que te sigue? Pues más que nada agradecida con todos ellos por su apoyo que siempre me han brindado desde la calle. Es un valor que tengo en mí de ellos, entonces les doy las gracias a todos ustedes, hermoso público, por el apoyo que me han dado todo este tiempo. Edades desde niños pequeños, familias grandes, abuelitos, tienes un público gigantesco. De todo, de todo tengo yo. ¿Es tu vida normal cuando tú vas en las calles o si hay veces que te detienen a pedirte fotos? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Que nuevamente, bueno, estás de regreso. Pues sí, fue un cambio así muy rápido porque antes salía inormal como si nada, pero hace poquito ya volvió otra vez a la normalidad y ya me ven y una foto y así. Te acostumas. Se siente muy bonito la verdad regresar a todo eso. Te lo tengo que platicar, te lo tengo que contar. Porque hace años yo recuerdo que se hacían las peinaciones sonideras y en una ocasión te tocó ser representante o madrina de la Virgen en la peinación. Inclusive yo veía a las personas que se amontonaban. Nadie se podía acercar a ti, era muy complicado. Pues fíjate, bueno, ya casi no me acuerdo porque ya tiene mucho tiempo, de hecho estaba más chiquita. Pero sí, sí recuerdo un poquito que fui madrina y estuvo muy divertido ese día, la verdad. Me gustó. Y ahora que ya estás dándote cuenta, porque como dices tú, los recuerdos a lo mejor eran diferentes porque eres más pequeña. Ahora ya tu vida ha cambiado. El que actualmente el público aceptó nuevamente tu trabajo, el público sigue estando contigo. ¿Eso cómo lo has tomado para tener una responsabilidad? Porque no lo mismo estar de niña como ya ser adolescente. Pues como te digo fue un cambio muy rápido para mí. De hecho, pues nunca, no puedo decir que nunca tuve infancia, pero sí tuve. Pero casi no fue algo normal. Entonces pues yo creo que es algo muy complicado y a la vez tenemos que tener disciplina ante todo. Y pues yo creo que gracias a ellos y a la disciplina que he tenido he llegado hasta donde estoy. Pues sí es algo muy complicado, pero ahí la íbamos. Algo que me causó, con esa edad que tú lo estabas platicando, la infancia. ¿Cómo fue tu infancia? O sea, no jugabas, no te daba, o sea, eso sí me causó mucho. Fíjate que pues casi nadie me pregunta eso, pero yo creo que detrás de mí hay una historia muy difícil realmente. Porque yo desde los siete años empecé a cantar en la calle, entonces yo era de que llegaba de mi escuela, hacía mi tarea y nos íbamos a cantar. O sea, nunca tenía tiempo para mis hermanos o para mi familia y siempre ha sido así y siempre fue así. ¿Y el que te ibas a cantar a las calles, el dinero que tú ganabas, ¿era para ti o te ibas a quedar? No, de hecho la idea fue mía y de mi tío, pues yo quise trabajar para ayudar a mi mamá, porque en ese tiempo pues nos iba muy mal económicamente. ¿Tu señor padre trabajaba, tu mamá? De hecho no tengo papá, no tengo papá, no lo conozco. No, sí lo conozco, pero pues para mí es X, ¿no? Pero pues más que nada mi mamá la apoyo y pues ella es la que siempre ha estado conmigo, entonces todo el dinero que yo ganaba se lo daba a ella y hasta el momento la sigo apoyando. ¿Cuánto llegabas a juntar? Fíjate que nos iba muy, muy bien, creo que me iba mejor que ahorita, ¿no es cierto? No, pues los sábados y domingos sacábamos mil pesos en cinco horas en Guadalajara. Ya todo el inicio de semana pues sacábamos que 300, 400. ¿Tú horas de trabajo en aquel tiempo? Porque decías que ibas a la escuela, llegabas a la tarea, trabajabas todos los fines de semana, ¿cómo era? Todos los días, no había día en que no fuera a trabajar. Entraba en la mañana y salía pues ya en la tardecita, hacía mi tarea y nos íbamos al centro. ¿Cuántos hermanos son ya? Seis en total conmigo. ¿Tú eres la de en medio o la mayor? La mayor, la mayor. Es más complicado, yo creo ser la mayor, ¿no? Eres, todo le cargan, es la que todo tiene que resolver, aunque no te toque el papel, pero tienes que hacerla hasta de mamá. Pues fíjate que ahorita no estoy con mi mamá viviendo, yo ya estoy aparte, pero pues hasta eso sí lo me lleva ya los chamacos y que cuídalos y pues ya, tengo que hacerla de mamá, ni modo. ¿Y la escuela entonces? ¿Sí terminaste la escuela? Sí, ahorita voy a seguir con la prepa porque me atrabanqué un poquito, pero sí voy a seguir con mis estudios, claro. Fíjense mis amigos todo lo que podemos saber, porque eso no lo platicamos en una entrevista, ya que pues en esa ocasión íbamos corriendo porque se te iba. No, se te iba el camión. Y en esta ocasión estamos presentando el disco de Claudio Morán y te tocó nuevamente estar con ese maestro. Claro que sí, pues un honor la verdad grabar ese feat con él y ahorita salir a escenario con él. Se está cumpliendo 50 años de trayectoria de su música y pues, ¿qué puedo decir de ese señor? Es un maestro. Imagínate desde el Perú, que a mí me gustaría reconocer Perú. Decía al maestro, quiero visitar sus tierras, quiero saber cómo es su gente, un gran lugar. Perú tiene mucho sentimiento en su música. Claro que sí, yo he escuchado sus temas y han sido temas que dices, wow, están muy, muy bonitos la verdad. Ahora, algo que me gustaría que nos comentaras, a ver, esto es importante también, mis amigos. Hay temas que deben de llegarle al alma a las personas, deben de cambiarlo, deben de sentir algo. Tú cuando llegas a cantar, en tu mente te metes tanto en el papel que el tema te tiene que, lo tienes que sentir en las venas para que transmitas eso. Claro que sí, pues obviamente la del estúpido no se puede sentir tanto porque si no explota, no, no es cierto. Pero sí, hay canciones que tengo que meterme más en eso, o sea, y pues para interpretarlas bien bonito. Las canciones de Claudio Morán, ¿cuál es la que más te gusta? La verdad, ¿cuál a ti es la que más te gusta? Pues la que voy a cantar con Ojitos Mentirosos. Está muy bonita esa canción, me gustó mucho. ¿Se la dedicas a alguien especial? No, la verdad no. Fíjate que tuvo un déjà vu, ¿eh? Voy por buen camino. Ahí está. Viene una gran sorpresa, entonces, mis amigos, viene algo bueno con este tema. Y pues más adelante van a escuchar cómo canta, qué es lo que nos va a llevar. No, pues muchas gracias por el apoyo a todos ustedes que nos están viendo. Les mando un abrazo y si quieren cumplir un sueño, créanme que sí se cumplen los sueños, pues obviamente con el apoyo de su papá, de su mamá y de su familia. Así que pues siempre para adelante. ¿La fórmula del éxito cuál sería, Yane? La clave del éxito es la humildad. Así que ya lo saben, mis amigos, si ustedes quieren seguir y deben tener humildad, ¿por qué es importante? ¿Alguna vez llegaste a perder el piso teniendo tanta fama? Creo que esto ya lo había comentado y realmente no puedo decir que no, porque obviamente a todo mundo se le sube en su momento. Entonces cuando yo estaba en la agrupación de los papis, estaba muy chiquita, pero no era de que se me subiera, sino de que yo ya estaba cansada, yo ya no me quería tomar fotos, pero pues sí. Hasta ya te acostumbraste, es parte de la escuela. Sí, claro, claro que sí. ¿Quién es la persona que te adicta cuando tú de alguna manera ya se te sube o estás perdiendo el piso? ¿Quién? ¿Sabes qué? A ver, aterrízate. No, yo misma, yo misma. Creo que ahorita no me ha pasado eso, gracias a Dios, porque sé que, como te digo, la clave del éxito, pues es, claro, la humildad. Entonces siempre los piso en la tierra. Están sabias palabras, mis amigos. Así es que ya lo saben, esta ocasión regresa Richard TV con Yadeth Guadalupe. Pues invítalos a que comenten y a que se suscriban al canal. Claro que sí, los invito a que se suscriban al canal de mi amigo Richard TV, que sube muy buen contenido. Les mando un beso y muchos saludos. ¡A los pudo! ¡A los pudo! ¡A los pudo! De mi vida, de mi amor que amanece. Miente, miente tus ojitos. Mira, mira en corazón y mi corazón se hace pedacitos. Miente, miente tus ojitos. Mira, mira en corazón y mi corazón se hace pedacitos. Y mi corazón se siempre vació Pero tu mirar es la noche Que la duda hay que reproche Si tus mentirosos no me mire Y la mierda me enloquece Vente, miente tus ojitos Y la vida es tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Vente, miente tus ojitos Y la vida es tan bonito Y mi corazón se hace pedacito 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 Y mi corazón se hace pedacito